La idea con la casa es para usted vivirla o para ponerla en renta. ¿Cómo yo hago que la casa de Yankee se rente siempre? Se rente más cara y se rente a cada rato para que el dinero que yo metí vuelva y lo saque y cuando vengas ante domingo, en vez de venir con el dinero mío, vengas con yo a la misma casa. Calderón, yo quisiera, en ese tejeno que tengo, tener una casa, hacerla, que me funcione para cuando yo venga de vacaciones aquí al país y que el tiempo que me tengo que devolver a Estados Unidos a trabajar, pues yo lo pueda rentar y ese ingreso pues sea pasivo. O sea, comienza como un negocio y termina siendo mi casa, ¿correcto? Entonces, si yo sabiendo eso, yo cojo esa casa, Yankee, y en vez de construir grandes habitaciones, en vez de gastar dinero haciendo grandes espacios de dormir, hago espacios de dormir, habitaciones básicos, estándar, y ese dinero que me sobró lo pongo en la parte social de la casa, en el patio, en la piscina, en la terraza, en la cocina de afuera de la casa, en un gran comedor, en un área de juego, un gran karaoke, una mesa de billar. Yo estoy en sintonía con los que son igual que yo, que Yankee que yo, que somos de la cuneta, que cuando venimos a la cuneta que lo que queremos es gastarla y pasarla bien, porque es vacacional que venimos, ¿sí o no? Pero lo que pasa es que cuando volteo a ver, las casas que están disponibles en la cuneta, todas son casas que se hicieron en función a vivir 30 años. Por eso, tienen habitaciones grandes, que no las necesito, porque nada más me voy a quedar dos semanas. Tienen pasillos grandes, que no las necesito, porque yo no voy a vivir ahí. Y tienen cosas que apuntan al otro objetivo que yo mencionaba al principio, que era el largo plazo, 10, 20, 30 años, que no es el momento Yankee. ¿Me siguió? Si yo sé eso, yo tengo que provocar que la estancia de Yankee aquí, por esos dos meses, sea más cómoda que cualquier casa de Valverde Mago. Disculpe que le interrumpa ahí, señor Calderón, porque, por ejemplo, ahora mismo, por eso hay el punto de que yo quiero que creas el largo, y te gusta toda la manera de cómo hacerlo con usted, porque como yo digo, yo me sigo viendo la situación por ya. Uno dice, Yankee me dice, Calderón, yo tengo un terreno en Valverde Mago, en la cuneta, tiene más o menos 600 metros, y el plan que tengo, bueno, es hacer una casa de dos niveles parecida a la foto que me envió, que me sirva para yo estar aquí cuando vengo de vacaciones, y cuando no estoy, rentarla y tener dinero. Cuando yo lo pongo tal cual así, Yankee, en un mundo, la casa tiene que responder a los gustos específicos de Yankee y de su familia, en un mundo. Y en otro mundo, la casa tiene que ser atractiva para el mercado que me quiere rentar, ¿ok? Pero tengo que polarizar en qué dirección voy, si me voy del lado solamente de Yankee o si me voy del lado solamente del mercado. La forma mejor para yo definir esta duda, que no me deja pensar, es yo llevarla en el tiempo, yo digo, Yankee, de un año completo, de los 365 días que tiene un año, ¿qué tiempo va a estar Yankee aquí? ¿Cuántas veces al año viene? Vamos a ver. Yo estoy yendo ahora mismo dos veces al año. ¿Dos veces al año? Y solamente es por responsabilidad de la evidencia que estamos haciendo, pero si yo empezaría con evidencia acá, si tuviese esa, pues yo entonces lo tomaría un poco más suave que ver. Entonces, al año, si se pudiera ir, una vez, así lo pudiera hacer. Entonces, supongamos que Yankee dice, bueno, Calderón, si yo tuviera la casa, seguramente fuera una vez al año, ¿verdad? Sí. Entonces, esa vez al año, cuando viene Yankee, ¿qué tiempo se queda? ¿Cuántos días? ¿Cuántas semanas? Se fue en tres o dos meses o más. O sea que tenemos un rango de uno a dos meses, no más de ahí, ¿verdad? Sí o no. Sí. Ahí yo voy a comenzar a ayudarle. Fíjese cómo de los 12 meses, son dos meses que la vamos a usar y 10 que no la vamos a usar. O sea que lo que me está diciendo es que el 80% de la casa va a estar dirigido a producir dinero para que la inversión que hizo Yankee sea primero un negocio, porque va a estar 10 meses disponible para negocio y de paso sea la casa de Yankee cuando venga, pero no al revés. Me doy a entender. ¿Por qué es muy bueno definir estos dos objetivos, Yankee? ¿Qué es lo que Calderón busca detrás de eso? Bueno, yo le voy a decir una cosa. Yankee va a hacer una inversión en una casa, una inversión importante en la cual no va a vivir. Lo que pasa es que Yankee ahora mismo dice, Calderón, ya yo tengo el terreno, tengo unos chelitos por ahí que me gustaría invertirlo en algo y yo quiero con esos chelitos resolver los problemas. El uno y el dos, que ya mencioné. Entonces, si ya sé que el 80% es tema de renta, ¿cómo yo hago que la casa de Yankee se rente siempre? Se rente más cara y se rente a cada rato para que el dinero que yo metí vuelva y lo saque. Y cuando vengas antes de domingo, en vez de venir con el dinero mío, vengas a encontrar la misma casa. ¿Me entendió? Hasta ahí vamos bien. La idea con la casa, Yankee, con esa casa, ¿es para usted vivirla o para ponerla en renta? Es para la dos. Como me entiendan, no voy a la vacación, lo puedo estar ahí tranquilo y si yo pueda, sí, de verdad, poner la calidad de beneficio. Entonces, es un buen punto, Yankee. Por ahí vamos a empezar. ¿Verdad? Porque Yankee lo que me dice Calderón, yo quisiera, en ese terreno que tengo, de 600 metros, ver si puedo tener una casa, hacerla, que me funcione para cuando yo venga de vacaciones aquí al país y que el tiempo que me tengo que devolver a Estados Unidos a trabajar, pues yo lo pueda rentar y ese ingreso, pues sea pasivo. O sea, comienza como un negocio y termina siendo mi casa. ¿Correcto? Entonces, es un primer buen objetivo. Y ahí, cuando yo tengo claro qué es lo que quiero lograr, pues junto, Yankee, yo les voy a decir aquí cómo hacer el camino más conveniente para que eso pase tal cual. Por ejemplo. La comodidad y la privacidad. La privacidad, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir eso? Cuando cada decisión que yo tomo, Yankee, en la decisión, en la estructura de la casa, están mirando cómo yo mejoro la privacidad, cómo yo mejoro al siguiente calor la comodidad, cómo yo cojo mi terreno, mi dinero, mis ideas y la proyecto a meter el heteroide para tener una casa más cómoda o más privada, pues lógicamente el resultado es positivo. Y no como pasaba antes que construíamos casas que eran incómodas porque le faltaban áreas sociales, sin embargo, tenían habitaciones grandísimas. Cuando yo le pregunto a Yankee, ¿qué es lo cómodo? ¿Yankee nunca me dijo que lo cómodo es tener una habitación que se pueda patinar? No, da igual porque a dormir que vamos. ¿Yankee nunca me dijo que lo cómodo es tener pasillos de más o paredes de más necesarios? No, eso da igual. Nunca me dijo que lo cómodo es tener siete parqueos y no tiene nada que ver. Lo cómodo es lo que está fuera de la casa. El patio, el barbecue, la piscina, si lo van a poner, todo el tema del deportivo, todo lo que va a abrazar a que en comunión con mi familia yo eleve. Si yo sé eso, en un presupuesto voy a bajar el tamaño de construcción de la casa en el primer nivel para tener más patio. ¿Qué quiere decir eso? Sin salirnos del presupuesto. Vamos a poner un ejemplo. Dígame una cosa, Yankee. Si Yankee va hoy, 2024, a comprar una casa en Babel del Mao. Supongamos que tiene mucho presupuesto, Yankee. ¿Qué cuesta una casa buena en Babel del Mao que tenga todo esto? ¿Qué cuesta comprarla? Dependiendo, porque yo soy de la gente que yo no voy a ir para nada. Si yo voy a ir así sea en una bicicleta y yo voy a ir con los cuatro bicicletas que están poniendo para allá, yo no me voy a ir ni por las más bonitas ni como el de frío. Yo me voy por la comodidad. Claro. Y aunque esta no sea una más bonita que aquella, pero me siento más cómodo y me miedo. Claro, porque al final en la situación nunca es el dinero. La situación es que tanta comodidad estoy recibiendo por el dinero que estoy pagando. Puede ser que sea una casa barata, económica, pero en mi mundo, sí, pero cumple con la promesa. Cuando la compro, estoy más incómodo de como estaba antes. Entonces, me salió pésima. Entonces, ¿hasta qué punto yo puedo tener discernimiento para aprovechar esos 600 metros en la cuneta de Valverde del Mago? Tengo que entender que la comunidad para todos nosotros es relativa. Cuando somos muy niños, la comunidad de nosotros es tener muchas áreas de juego. Cuando somos más adultos, la comunidad de nosotros es la privacidad. Cuando somos más viejitos, la comunidad es no tener escalera, ascensor, todo lo que nos permita moverme. Sin embargo, cuando yo puedo entender el tiempo de la familia de Yankee, a cada uno le voy desarrollando según sus gustos. Y así sí. Lo que pasa es que ahora mismo yo voy a Valverde de Mago a la cuneta a buscar una casa que tenga todo esto y no la voy a encontrar. Y como no la encuentro, al final termino comprando algo que me gusta a la mitad, Calderón, pero la otra como que no. Y ahí pierdo dinero. Entonces, al final una casa vieja con problemas, más cara y que no, porque eso es lo que hay. Ahora, cuando tengo el privilegio, Yankee, que vamos a regalar un terreno de 600 metros, todo se resolvió. Porque así como antes la gente compraba casas porque no había de otra, cada vez que compraban una casa, Yankee, habían cosas que no sabían. Yo les voy a decir algunas. Yankee, cuando yo compro una casa, lo que me tengo que preguntar es quién la hizo. Cuando alguien hace una casa con la finalidad de venderla, lo primero que está pasando es que él lo ve como un negocio. Él está contuyendo y dice qué tan poco puedo gastar, qué tan agua hago la limonada para sencillamente vender transaccionar. Porque en el mundo de él hago la limonada, la vendo, hago la casa, la vendo. En el mundo de nosotros que estamos del lado del que vamos a pagar, dice, bueno, yo quiero el jugo de limón lo más puro posible. Entonces, como son dos líneas diferentes, siempre voy a perder porque en una casa no me entregan un estudio geológico de lo que hicieron en el suelo. Yo estoy comprando y no sé si el carro tiene un problema de transmisión o si no, es un carro usado. ¿Me entendió? En una casa no me entregan el sistema eléctrico. Hay sistemas eléctricos que me hacen con su misma energía. No sé la estructura que pusieron en el techo, no sé si tiene filtraciones o si van a salir. Yo no sé cómo fue la mecánica del suelo, no sé si los espacios, tengo una cantidad de metros cuadrados de más en pasillos y en pared de que al final pierdo. Y a todo esto le tengo que pagar el material, el terreno, lo que él invirtió durante un año al doble porque se supone que él la contuyó para vender. Sin embargo, en el otro mundo Yankee, que es el mundo del cielo, cuando yo la hago en función de los gustos de mi familia, de los gustos de Yankee, Calderón, ¿y será que podemos tener media cancha? Claro, alineamos primero al corazón de la casa que es la parte social que es lo que quiere lograr Yankee. Calderón, ¿y será que podemos tener una habitación abajo para mi mamá y una arriba? Claro, ¿y será que podemos tener? Y ahí vamos ajustando el tamaño a lo que el bolsillo nos permita y a lo que quepa y se puede hacer en esos 600 metros porque tenemos que lograr muchos patios. Muchas veces hago una casa, ¿qué era lo que pasaba antes? Nosotros estábamos atrás del patio pero como no teníamos muy clara la visión Yankee, cogíamos la casa y en vez de hacerla de dos niveles o de tres porque pueden ser dos niveles para abajo y uno para abajo en vez de hacerla de forma vertical la hacíamos de uno y a la cera de uno cubríamos todo el patio con la casa y nos quedábamos sin patio y ahí es al revés como yo entiendo mando todo lo que pueda al segundo piso de la casa para tener mucho patio eso le va a ayudar muchísimo ¿me entendió? otra cosa que bueno Yankee que me envió esa foto del concepto que usted vio Calderón vi esta foto en internet que me gustó yo quisiera algo así no igual pero sí como que muy parecido pero adaptado al terreno de lo que se puede hacer en Babel Nevao en la cuneta en esos 600 metros porque en la cuneta el suelo es diferente a la foto que vio en internet el sol se mueve diferente a la foto que vio en internet el tamaño del terreno es diferente las vistas bonitas que tiene la cuneta alrededor son diferentes lo rindero y la separación es diferente las leyes son diferentes entonces yo tengo que tratar de con ese concepto que mandó Yankee hacer algo no igual no igual pero sí muy parecido con heteroides en ese terreno para que Yankee lo logre quizá a un mejor precio así sí me gusta eso sí es el camino entonces ya luego de eso Yankee esa idea que yo tomé del terreno esa idea que Calderón analizó ok como la voy a diseñar en un video en un render en una imagen que provoque que Yankee entienda lo que Calderón tiene en la cabeza y ahí Yankee dice ah ahora sí estoy entendiendo y eso es lo que yo espero recibir en mi casa entonces junto Yankee y yo vamos optimizando mejorando esa idea de Calderón que al final está dirigida únicamente en función a los gustos de Yankee no mío porque Yankee que va a vivir ahí entonces claro claro Yankee porque ahí yo creo que la parte fácil de Yankee es decir Calderón yo sé como yo quiero mi casa usted sabe como la quiere la vamos haciendo juntos ahora esa casa no solamente debe de ser en los gustos de Yankee tiene que ser también en los gustos de mercado porque va a estar sola entonces que quiero decir eso en el mercado no todos tienen los mismos gustos sin embargo por la experiencia que tengo hay elementos que se repiten y generan mucha atención por ejemplo vamos a estudiar el proceso natural Yankee de cuando alquilamos cualquier villa como es llegamos al aeropuerto cogemos el carro lo alquilamos y llegamos al sitio cuando Yankee se apea del carro dígame exactamente lo que hace usted y su familia nunca la expresión es más bonita y lo más que pueda se sentir es un lugar diferente y que vale la pena estar en este lugar no no pero vamos a hacer el proceso natural Yankee yo le digo Yankee tome la llave de la casa tómela ahí ok Yankee partió su carro abrió la puerta y abren y ven la piscina y ven el patio y ven que es lo que primero hacen pues José Iván ¿es que? José Iván mira que pero sea y después que soltan los bultos y ya ¿qué hacen? mira la habitación mira los espacios están afuera mucho de todo y después que se acomodan y ya están instalados ¿con qué actividad comienzan? pues en el familiar gusta como compartir ahí ahí es que está entonces ¿qué pasa? el objetivo es que la casa tenga espacio de convivencia no es lo mismo yo tener un gran comedor afuera en el patio con un gran barbecue provoca mucho más eso que comer adentro como hemos comido los últimos 20 años ¿me entendió? no es lo mismo yo beberme un vinito ¿ok? arrancaba en una sala sin ventana que yo salía al patio y en una piscina bebérmelo es el mismo vino es la misma comida lo que pasa es que el contexto el ambiente lo hace más cómodo o más atractivo o más sexy que otro si yo puedo entender eso me doy cuenta que la gente me está rentando la villa por el B&B en función a lo que se imaginan que van a hacer pero no me rentan porque vieron que el closet de la villa es grande no me rentan porque la marquesina está echada con aire no me rentan porque tienen la cisterna grande ni me rentan porque tiene una habitación inmensa no me rentan por cosas que no son que pasan de noche me rentan por lo que pasa de día lo social principalmente lo que está fuera de la casa principalmente entonces si yo sé eso en ese concepto de la casa que vamos a envolver de mao en la cuneta en la parte del patio tiene que ser espectacular insoportablemente atractiva se tiene que robar la atención porque es la parte inclusive más barata y todo lo otro que sobre el presupuesto es para las casas hacemos la habitación abajo la habitación arriba de su mamá la sala comedor cocina estructuramos una cocina abierta y todo lo que yo explico en los videos pero tiene que ser en enfoque porque decía así cuando Calderón manda sus fotógrafos hace un video del dron con la casa ya lista hecha con esos videos con esas fotos que Calderón entrega de su casa que él hizo son las que van a conectar en el B&B y yo estoy consciente que en Estados Unidos o en España o en Alemania o en Europa donde sea me están alquilando por el primero de afuera hacia adentro que quiere decir eso yo cojo un celular y yo estoy en Estados Unidos en Washington y yo soy de la cuneta que voy a hacer tengo que primero ver tengo que primero ver que hay disponible en la cuneta y que veo la foto como veo la foto estoy comparando la casa de Yankee con la casa que hay por ahí pero no estoy comparando la casa no estoy comparando parte específica de la casa como es la piscina como es el barbicube de que tamaño puedo hacer yo más grande para yo invitar a mi gente porque somos 20 me va siguiendo aunque después en la noche duerman en el sofá en el suelo se acomoden como quieran si o no eso es lo que va a pasar entonces que la habitación sea en el chiquito no importa dormir en el suelo en el sofá se acomodan por aquí y la pasan genial y eso es un recuerdo bonito que es el que me está comprando el público me doy a entender yo le digo esto Yankee porque mi deber aquí es ayudar a Yankee que lo logre mi deber es que saber dónde tienen que acelerar y dónde tienen que frenar para que con pocos presupuestos entonces despegue el proyecto me va siguiendo eso yo hago un ejercicio que ayuda mucho yo mismo Yankee dice yo estoy aquí en Nueva York ok Yankee de Nueva York va a entrar hoy cuando termina de hablar conmigo a Airbnb y va a poner casa o villa en Valverde Mao en la cuneta a ver cuántas hay Yankee me dice esto es lo único que hay Yankee se va a dar cuenta que hay una oportunidad grande en el mercado porque todos los pueblos todas las ciudades que están en proceso de crecimiento no tienen muchas opciones sin embargo si tienen mucha gente mucho fan que somos de Valverde Mao que no hemos ido a trabajar que estamos locos por volver quisiéramos volver tres veces al año pues no se puede por el trabajo cuando tenemos dónde quedarnos y están muy bien se da la boca en boca no, no vayan para la casa Yankee y esto es la casa Yankee famosa todo el mundo aquí alquilada y Yankee recibe dinero y con ese dinero después puede ayudar a sus familiares a su mamá la inversión el gasto no es solamente un lujo sino que hace sentido económico Yankee porque uno se pasa 10, 15, 20 años trabajando en Estados Unidos por fin eso nada más lo sabe quien lo está pasando es muy bonito decirlo pero ok por fin conseguimos los chelitos Dios proveyó y lo tenemos y se supone porque se supone que yo debo de meter ese dinero en algo que en vez de generar estrés me dé paz que me devuelva la vida esa vida que perdí trabajando me la devuelva el problema es lo que veo es que cuando comenzamos el plan no sabemos en qué dirección van eso es lo que ha pasado antes no tenemos claridad cuáles son las cosas que tengo que hacer para que esto pase para que sea la casa en función de mi gusto funciona la foto que me envió y también para que el mercado me rente siempre y cuando yo junto a esa fórmula y produzco un plano estructural ahora si vamos en la dirección correcta fin me entendió eso lo va a ayudar muchísimo muchísimo entonces que pasa en el presupuesto en el dinero ok le tenemos que poner un tope tiene que salir por ejemplo cuando yo voy a Estados Unidos mi prima hace unos meses Yankee ella compró en Nueva York ella vendió su casa en Nueva York y la vendió en un millón allá ok le dan un millón lo tiene ahí cuando ella se va a vivir a otro estado ella se va a vivir a Orlando ella quería una casa más grande más cómoda la casa que quería comprar costaba un millón doscientos ella además tenía un millón pero como le faltaban doscientos no pudo comprar sin embargo si ella esa misma casa que ella quería comprar en un millón doscientos ella hubiera tenido la oportunidad la opción de quitarle una habitación de quitarle dos parqueos de ponerle los baños más chiquitos de bajar el tamaño de la marquesina de hacer otra fachada pues quizás le da la justa el mismo concepto al millón que ella podía comprar pero por un peso que me falte no me la venden ¿me entendió? no me la venden y yo estoy en el aire y a veces muchas veces pasa al revés compro estoy comprando cosas y pagando demás y tengo que pagar de más una habitación que no necesito de más un pasillo que no necesito de más un laberinto en vez de hacer un concepto abierto que vaya en función a los gustos míos que me dé mucha privacidad y que me haga la vida mucho más cómoda ¿me entendió?